Parece que sí tenemos ya el enlace directo con los United States of America, con el imperio, pero no para hablar de política, por si acaso, para que no cambien de día. Vamos a hablar de cultura musical. Buenas noches, Gerardo. Muy buenas noches, querido Jorge Carrión. Buenas noches, Venezuela, Caracas. Aquí contento de estar nuevamente una vez más con Radio Sintonía y con www.jozpaceradio.com. Una noche hermosa, José, un saludo cariñoso para todos y como es sabido, tenemos en esta noche una entrevista muy linda, muy bonita, de mucha remembranza peruana. Y claro, ya como tú lo acabas de decir. Así es. Ya lo tenemos ahí a Edi. Él nos está escuchando. Edi Martínez, te dejo la oportunidad para que saludes y que te pueda entrevistar. Jorge. Gracias, Gerardo Rehuelo de Miami. Gracias. Ajá. Edi, bueno, ya hemos conversado en una oportunidad anterior y creo... Efectivamente, Jocito, sí, efectivamente. Ajá, creo que hablamos un poco de... Un momento nuevamente de esta nueva entrevista con tu sintonizado programa. Ajá. En esa oportunidad, pues, la conversación fue bastante alegre. Ahora vamos a comenzar con algo un poco luctuoso que viene a ser la desaparición de la mejor segunda voz del kirchorismo peruano, como es Oswaldo Campos. Coméntanos sobre él. Efectivamente, tú lo has dicho, la mejor segunda voz que ha tenido el Perú por todos los tiempos. Desgraciadamente, ya todas las segundas voces en el Perú, casi todos, están descalzando en paz, están agradecidos, la gran mayoría, ya prácticamente, efectivamente, ya hay segundas voces, pero ya no son conocidas, como ya no se graban, entonces ya han desaparecido la izquierda, y entonces prácticamente quedan solamente desde el recuerdo de las grandes segundas voces que ha tenido el Perú por los tríos, los búhos, pero para mí y para la gran mayoría de peruanos, Oswaldo Campos era un caso excepcional, por eso fue sacarlo como la primera segundas voces del Perú. Ajá. Coméntanos, ¿cuándo fue la primera vez que lo viste? O sea, ¿cómo, cómo, dónde te encontraste? ¿Hace remembranza? Yo, en el año 69, yo cantaba boleros en esa época, estuve viajando por muchos países, actuando en radio, o sea, que actuaba antiguamente, en radio, en televisión. Estuve en Buenos Aires, en el Radio del Mundo de Buenos Aires, después fui a Bogotá, estuve cuatro meses actuando en Radio Nuevo Mundo, Cadena Caracol, y en el Canal 7 de Televisión, en un programa que lo dirigía, me acuerdo, este gran argentino, Mario Clavela, el autor de Somos. Y bueno, de ahí ya regresé a Alema, y en una reunión, que era cumpleaños de un gerente de una radio, estaba Oswaldo Campos y una serie de compañeros artistas. Todos le hicimos una pequeña intervención, y le pidieron a Oswaldo que cantara una canción. Oswaldo dijo, bueno, ustedes saben que yo soy segunda voz, me falta una primera. Y me miró, dijo, Edith, ¿te animarías a cantar conmigo? Y bueno, le dije, ya, pues, cantamos, y me acuerdo que la primera canción fue Ídolo, que Dios me acordaba de esa canción Ídolo. Ajá. Y cantamos otra canción, y como dos, tres canciones, porque el público nos aplaudía, y todos, arudísimos, comentaban, de que prácticamente decían, no, ustedes han extrañado, no, 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 porque se notaba una perfección en cuanto a la armonía de las voces. Entonces, ahí andaba un empresario que inmediatamente nos propuso actuar en el Hotel Crillón, porque él tenía la concesión del Hotel Crillón, y también tenía los números que él llevaba a Panamericana Televisión. Así que me habló a mí, nos habló de una suma bastante simpática, y yo acepté. Grabamos esa canción Suspiros, de Pedro Bocanegra, me acuerdo, que fue, comenzó a sonar mucho. Este, el tema es, este es un trabalengua, ¿no? Yo quiero que escuchen la imagen de Miel, porque es una aventura que me ha regozado. Luego, después de ese éxito, vino ya el éxito a nivel, prácticamente mundial, a nivel de colonias peruanas en el mundo, que fue cuando Perú se clasificó por primera vez a un mundial de fútbol, el famoso tema de Félix Igueroa, Perú campeón. Así es, bueno, ¿qué te parece, Edi, si presentas el tema y se lo dedicas aquí a un tío que tenemos muy querido, que nos está visitando, él se llama Javier Carrión, que está aquí conociendo Caracas, dedícaselo a él en especial. Especialmente para Javiercito Carrión, con todo mi cariño, este tema que hizo vibrar de emoción a todo un pueblo, allá en el año 69, en el mes de agosto, el tema de Félix Igueroa, Perú campeón. Ah, bueno, ahí viene el tema, entonces, Perú campeón, que ha marcado un hito y que creo que, sin lugar a dudas, en el momento en el que Osvaldo Campos se fue, pues muchos simplemente se acordaron de este tema. Ahí viene la música. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Con sal de torrando la torre y con la fuente de chumpitas Y a de mi prim y cubillas y el gran perico león Bailón y Alberto Gallardo completan la selección ¿Qué tiempos aquellos? Bien, estábamos recordando Perú campeón Y a propósito de la conversación United States of America y también con nuestro amigo Gerardo Rehuel Eddie, ¿qué tiempos aquellos de este tema? Sí, estaba luchando el tema de Perú campeón Bueno, como te digo, este tema fue grabado en 1969 en el mes de agosto Y también te decía que tuvimos muchas propuestas los socios de Perú para ir a Caracas Pero daba la coincidencia que cada vez que nos hablamos Teníamos un contrato ya para España, para Buenos Aires, para Estados Unidos Así que me quedé con las ganas de actuar y conocer Caracas, Venezuela Bueno, sí, nunca es tarde, todavía estás joven Bueno, un poquito vamos a hablar sobre Eddie Martínez que fue el compañero de Oswaldo Campos Y estamos tratando de hacer remembranza Cuando tú conoces a Oswaldo Campos, él ya no estaba con Irma Irma fue su compañera musical y también fue su compañera en las Líderes del Amor o no? Claro, porque ellos formaron al dúo Irma y Oswaldo Ya actuamos escolaricamente, no? Porque él también había formado otros dúos Vemos que cuando nace la música criolla, pues Montes y Manrique, un dúo Luego también, dentro de la antología de la música criolla, pues tienen a Limeñita y Ascoy Las Limeñita, los Chamas, los Morochuco, los Dávalos, Irma y Oswaldo Los hermanos Aguirre, los Añartus, los Ases del Perú, los Kipu, los Romanderos Criollos O sea que esta cuestión es como de dúos Cuesta mantener los dúos, porque siempre se habla de que cuando estábamos juntos ¿Cuáles son los problemas que hay para que se separen? Por ejemplo, ¿por qué se separó Irma y Oswaldo? ¿Por qué los Ases del Perú desaparecieron? No sé, coméntanos algo Los Ases del Perú Como te digo, Oswaldo recibió una propuesta del sello Libre Rey para grabar con Irma Entonces, Oswaldo me habló y me dijo Mira, Edi, he recibido esta propuesta para grabar, pero solamente para grabar Pero parece que lo tentaron económicamente Y le ofrecieron un buen dinero para una gira de 20 días Entonces, Oswaldo me dijo Mira, me he recibido esta propuesta Pero hermano, yo voy a regresar Que por aquí, que por allá Entonces, yo paralelamente Recibí también una propuesta para irme a México Así que también le dije a Oswaldito Mira, Oswaldo, le digo Tú has recibido tu propuesta para grabar Para hacer una gira con Irma Y yo también he recibido una propuesta Y me dijo Mira, Edi, no la pierdas, hermano Así que me fui a México, como te digo, por dos meses Pero me quedé dos años O sea que es cuestión de dinero No hubo ninguna pelea entre nosotros De todas formas Sí, o se tuvo que sí Han tenido diferencias Pero en nosotros nunca hubo Digamos, digamos, una pelea Digamos, fue una separación Monetaria No hubo ninguna pelea entre nosotros No hubo ninguna pelea entre nosotros